Dedicado en especial para todos los clubes de baile Estebanos dice La Guarapera Vamos a bailar Estebanos dice La Guarapera Vamos a bailar Saludos Toda la banda De los recursos Para este bordo El pelo Es otoño Bienvenidos Hoy con un sonido Estebanos dice La Guarapera Vamos a bailar Que se creen Que se creen Que se creen ¡Risco, rico! ¡Oh, señoras, ¿no te vayas? ¡No, no, 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 no! ¡Esta noche! ¡El Prado del Tatepe! ¡A ver, a ver, a ver! Y para el sonido Mr. Salsa Sonido Génesis Hoy con sonidos Para ese escudo de la salsa Hoy grabando el video Y para tres de dos de uno Se organiza el experimento Un doctor Para ti, que ya alfa Como la posa Sonido Oye, Prado del Tatepe De mano, dice Se haga la pera Para toda la base de los recursos Este gordo Y para dos de dos de uno Y para dos de uno Y para dos de uno Como la goza Hoy con sonido Para todos los recursos Y para dos de uno Y para dos de uno Y para dos de uno Escúchalo, güey, 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 güey. Para mi amigo, Oscar. ¡Otido la pingua! Para todas esas almas vagantes. Voy apoyando a sonido. ¡Ole va, ole va! ¡Ole va, ole va! Para el sonido de perro, tu DJ es el infirio. Para el DJ es el alfa, sonido. Para el sonido de perro, tu DJ es el infirio. Para el sonido de perro, tu DJ es el infirio.